¡Suscríbete! 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 ¡Buena ayuda! ¡No, no! ¡Son todos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Hay una barrera al rey para protegerlo Dale A ver, a ver, a ver, a ver Mi camioneta Mi camioneta ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? No, es que el auto estaba enganchado Ah Tiene adrenalina Sí, tan interesante ¿Qué? 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 Coguete, cobrete ¿Lo maté? Cuidado que viene otro. Estamos juntos, estamos juntos. ¿Tiene una inga? Sí. Está en la casa, en la antena. Segundo piso en la casa, en la ventana. Hay que estar cruzado. Cuidado, cuidado atrás. ¿Qué va a hacer? ¿Cuidado a ti? Cúbrete, cúbrete. Llegó otro 2 Ven, ven, ven No tengo que ir No tengo que ir Yo no tengo que ir Seguro, 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 seguro Este para atrás Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Ven, ven, ven Buena, güera Malen, que épicos Loco, no me lo crees Este lo cortejo con 30 de cubo ¿Quién se pitió Ana? ¿Se lo pitió el otro? Yo maté a un argentino, no sé cuál era El Razer, sí, si tú lo maté Y aún no derró Ven, 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 vamos acá Aca, acá, acá, ven Y eso es como uno que se llama la tiburona La tiburado ¿Es buena o mala? Siempre está primero en el ranking La tiburado La tiburado, sí Sí, creo que es la novia del tubarón Muchos novios en este juego Y el tubarón Bueno, pero no juegan tanto Por eso no está en el tiburón Ahí tenés tú Se te están matando, está Está abajo el otro Cuidado, cuidado, cuidado Cúbrete, compadre Bueno, o cúbrete No Atrás, atrás La retaguardia, la retaguardia Vienes acá atrás primero Voy Agarra el cubo aquí ¿Cuántos tenés? Está grabando, ok Lo tengo en 3 segundos la night No 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 Creo que Cúbrete, cubrete Cúbrete Estudio, estudios Estudio, estudios Estudio Estudio Buenas Y por qué no le funcionó el levantamanco? ¿Tú mataste la duda? Sí, se lo rematen Sí Buenas tardes Hijo de tu madre Cúbrete